Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. La progesterona, ¿qué cosa es?, ¿cómo se usa?, ¿para qué sirve? Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Bueno, tenemos varias preguntas en MetabolismoTV relativos al tema de la progesterona. Es un tema que nosotros tocamos al principio de MetabolismoTV de una forma muy ligera, pero vale la pena contestar estas preguntas y así ampliar el tema, el tema crucial de la progesterona. En el libro El Poder del Metabolismo van a ver que estoy hablando bastante. Hay un capítulo que se llama Las hormonas en la mujer, el problema hormonal en la mujer y se habla bastante sobre el tema de la progesterona. Pero hoy vamos hablar un poquitito más y ampliar este tema de la progesterona y ayudamos a contestar algunas de las preguntas. Aquí por ejemplo un amigo nos pregunta, oiga doctor, me dicen doctor, yo no soy doctor, soy especialista en obesidad y metabolismo. No tengo licencia nada más que para guiar los carros. Sí tengo mucha experiencia y produzco resultados. O sea, la gente me busca porque produzco resultados y eso es lo que vale aquí, ¿no? Dice, ¿qué daño viene a la tiroides un bajo o alto nivel de progesterona? ¿Y qué solución hay para este problema? Otra persona me dice, los estrógenos, la testosterona, ¿podría usted sacarme de dudas acerca de la progesterona? ¿Es la hormona que controla la tiroides? No, esa no es. Pero vamos a explicarlo un poquitito para hablar un poquitito de qué es la progesterona y qué tiene que ver eso con la tiroides y con las otras cosas, fíjense. Voy a ir un momentito a la pizarra, pero antes quiero enseñarle lo que es la progesterona. Esto es una crema de progesterona. La crema de progesterona es una crema y la razón por la que la crema de progesterona se usa como crema es porque la progesterona es una hormona que si uno la ingiere el ácido del estómago la destruye. Por lo tanto no sobrevive el sistema digestivo. La forma en que ella penetra la piel es a través de la dermis, a través de la piel. O sea que esta es una crema, liposomal se llama, que es que pasa a través de la piel. O sea que una mujer por ejemplo se la pone en la piel, en las áreas finitas de la piel, no es donde hay grasa. La progesterona ayuda a adelgazar porque ayuda a evitar inclusive la grasa abdominal que acumula la mujer. La progesterona yo no la recomiendo para los hombres. Hay gente por ahí que la recomienda para los hombres. Yo recomiendo la progesterona para la mujer. La progesterona se llama progesterona porque es progestación. O sea que una mujer empieza a usar progesterona y se pone muy fértil. No solamente se pone muy fértil, se pone mucho más interesada en la actividad sexual porque la progesterona levanta el libido que es el interés en la actividad sexual. Por eso se llama progesterona porque es progestación, es pro quedar en cinta, pro crear nueva vida, ¿no? Así que la progesterona se usa como crema para que penetre la piel y pueda impactar el sistema hormonal del cuerpo. Ahora, vamos a la pizarra un momentito a tratar de contestar algunas de estas preguntas, fíjense. La progesterona es una hormona que impacta de forma positiva el cuerpo de la mujer. Dentro del cuerpo de la mujer en el área del útero, vamos a dibujar un útero aquí, ok, el útero, ¿no? En el área del útero están unas paredes que se llama el cuerpo lúteo. Eso ahí produce unos huevitos que son los huevitos de la ovulación. Cuando una mujer está ovulando, pues está produciendo eso. Cuando los huevitos bajan, donde queda abierto de haber bajado uno de los huevitos, se produce progesterona. O sea que la mujer cuando más progesterona produce es cuando después, justo después de estar ovulando, ¿no? Y eso está preparándose el cuerpo para quedar en cinta, para quedar fecundados los huevos, ¿no? Así que baja la ovulación y se empieza a producir mucha progesterona. Durante todo el periodo la mujer produce progesterona, pero cuando produce mucho es justo después de la ovulación. La progesterona es una hormona que se balancea con el estrógeno. Por ejemplo, la mujer tiene estrógeno. El estrógeno es una hormona femenina que le saca los senos, que le da las características femeninas y es una hormona vital para la mujer, estrógeno. Pero la progesterona es una hormona que balancea el estrógeno. O sea, la condición que yo explico en el libro El Poder del Metabolismo se llama predominación, predominación de estrógeno. Gran cantidad de las mujeres o mucha cantidad de las mujeres que tienen problemas de sobrepeso tienen un problema de predominación de estrógeno, o sea que tienen demasiado estrógeno y demasiada poca progesterona. Por lo tanto esta balanza no está balanceada, está mucho estrógeno y muy poca progesterona. Por eso es que la crema de progesterona les beneficia porque usan la progesterona, contrarresta el estrógeno. El estrógeno es una hormona que engorda. Toda mujer que usa pastillas anticonceptivas que contienen estrógeno va a engordar. Toda mujer que se inyecte o se ponga estrógeno va a engordar porque el estrógeno engorda. Las mujeres que usan medicamentos para la menopausia que contienen estrógeno también engordan, o sea que el estrógeno engorda. Inclusive el estrógeno lo han usado para engordar a los cerdos, a las gallinas y estuvieron inyectándoselo de forma ilegal hasta que eso lo pudieron parar, ¿no? O sea el estrógeno no se sabe que engorda y la progesterona hace lo contrario, adelgaza. Ahora, la progesterona es una hormona tranquilizante, calmante y antidepresiva. De hecho da sueño. La razón por la cual una mujer encinta anda siempre con tantos sueños es porque la placenta contiene mucho progesterona y la progesterona da sueño. Así que una persona, una mujer empieza a tomar progesterona y empieza a sentir sueño profundo y duerme profundo. La progesterona es antidepresivo, el estrógeno es al revés. Cuando hay mucho estrógeno la persona no puede dormir porque el estrógeno es excitante. El estrógeno engorda y es excitante y la progesterona es calmante y antidepresiva, o sea que tiene un efecto contrario y se balancea. Cuando una mujer ya ha tenido mucha ovulación empieza a fallar la producción de progesterona y al haber poca progesterona hay un exceso de estrógeno que se llama predominación de estrógeno y esa persona no puede adelgazar. Ahora, ¿qué tiene que ver la progesterona con la tiroides? Pues tiene todo que ver porque se descubrió que cuando hay suficiente progesterona los receptores de la tiroides, de las células que recibe, los nutrientes que necesita se ponen mucho más sensibles cuando hay progesterona. Por lo tanto una mujer empieza a usar crema de progesterona, empieza a bajar el área abdominal, empieza a controlar el exceso de estrógeno, empieza a dormir bien, se le quita la depresión, se interesa en el sexo y además de eso le funciona mejor la tiroides. Por eso nosotros recomendamos la progesterona y esto se los comento porque la verdad siempre triunfa.